Grabando para los que nunca vienen a clase. Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Ya? Gracias. 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 Vamos a ver. Tenemos aquí. podemos hacer una vecesción del ángulo esplénico ¿Ya? Y hacemos una transverso-sigmoide anatomosis. ¿Ya? Igual pues es una enicolectomía derecha, sacamos todos lados de y hacemos un transverso-recto-anaptomosis, porque el transverso nos permite descender. Y de aquí hacemos una sigmoidectomía, sacamos las sigmoides y hacemos una descendo-recto-anaptomosis. la anastomosis, osea que sería para poner una cirugía adicción, si cambiamos el sismoide sonar, y anastomosamos directamente, sería una adicción. Siempre se hace en pacientes preparados, la resección y la anastomosis, ya en pacientes preparados. Doctor, ¿para consultar que se refiere con pacientes preparados? No, 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 no. Entonces tiene que preparar ese foro, hay que hacer un procedimiento de limpieza, y dejarlo limpiecito, y recibe el traquerofoco al paciente con un foro limpio, una traqueación mecánica, y con medicamentos. Una vez limpiecito ya se corta, se abre, el foro limpiecito bonito, ya, se lo corta. Bueno, entonces hay un colo, un cáncer de colo transverso, el colo transverso permite hacer este, reseccionar y volver a unir, porque es lo que es fijo, es redundante, puede hacerse, aquí el simbóide, tumor, se saca el simbóide como vimos, pero ahí está la diferencia, cuando tenemos una cirugía de emergencia, se perforó el cáncer, el tumor se perforó, entonces aquí no podemos hacer la metomosis, tenemos que hacer la resección y dejar una colostomía terminada, no, una cirugía de hardware, no, además es una cirugía de hardware, ok, para que tuvieran la cirugía de hardware, bueno, y aquí el tratamiento por etapas, aquí más o menos lo que se hace por etapas, el cáncer en una etapa cero se hace solamente la polispectoría, se saca el pólipo, la cronopopía simple con el fin de extraer todo el cáncer y podría hacerse una resección intestinal después de lo que encontré. En la etapa 1, resección intestinal para eliminar el cáncer. En la etapa 2, se hace resección intestinal, estudios clínicos, quimioterapia y radioterapia biológica después de la cirugía, y si el tumor se ha diseminado, se añade quimioterapia y radioterapia después de la cirugía, si ya está diciendo. En la etapa 3, se va a hacer la resección preliminar seguido de quimioterapia ya directamente, estudios clínicos para ver, para, eh, y terapia biológica después de la cirugía, o sea, antes y después de la cirugía, ¿ya? Cáncer de coro, etapa 4, cirugía, resección intestinal, cáncer, mejorar y mantener la función del coro. Cirugía invasiva de limpieza de otros órganos afectados, radioterapia, equilibrio, dolor, quimioterapia. Estudios clínicos, no quimioterapia o terapia biológica. Generalmente, cuando existe una sola mitad de una etapa 4, generalmente, en primer lugar, a veces, el hígado, el órgano, el choque de los cánceres de coro, produce una quimioterapia. Antes de operar el coro, primero se hace quimioterapia y radioterapia para disminuir el volumen del tumor del hígado. Se opera el colo, se saca el tumor del colo y el tumor, y la metástase del hígado se hace radioterapia, ¿ya? Tumioterapia, y se trata de reducir, y se puede reducir esa aminatis que hay, ¿qué parece? ¿Ya? Entonces, ahí se opera y se saca más fácilmente esa metástase, ¿ya? Porque él responde al tratamiento. Problemas cuando están muy desiguales, cuando tienen, tenemos un paciente coronel hospital, en el cármine, un encoros que sigue ahí, que tenían metástasis en mi hígado, tenían metástasis en pulmón, y ya tenía metástasis en peritomía. Entonces, es un paciente que es imposible hacer. ¿No? Ese ya no se puede hacer. ¿Ok? Y ahí, bueno, como digo, una bonita metástasis hepática, de el hígado, esta es una metástasis hepática autónoma. Esto de aquí es una línea que han trazado con el electro, que va a ser la resección de todo, y de ese segmento, para retirar esa metágencia, ¿ya? Aquí un tumor y de esta forma se ve en el estudio, ¿ya? En el estudio de la recta, aquí ven, la delito que pasa a la parte recta, un tumor de ese, ¿ya? Entonces esta es la cirugía de Jarman, que le digan, ¿se acuerdan? Hacemos, cerramos la parte de estar, ¿ya? Y el tumor, reseccionamos el tumor y hacemos una colostomía terminal y cierre de la unión distal. Esa es la cirugía de Jarman, ¿ya? La reconversión de la cirugía de Jarman es sacarnos y lo volvemos a unir, de una vez lo preparamos. ¿Cuándo se hace la cirugía de Jarman? ¿Cuándo se hace la cirugía de Jarman? Cuando se hace la cirugía de Jarman, ¿cuándo se hace la cirugía de Jarman? ¿Cuándo se hace la cirugía de Jarman? Cuando no hay percuración en el caso. Cuando hay una emergencia, donde operamos la paciente de emergencia, el colon está siempre para los dos. Me parece que tiene la psicodostomía. ¿Va? Aquí hay unos diferentes lugares donde se pueden localizar y ya se lo vimos, ya que la parte de irrigación, los cortes de hacer respetando la zona de irrigación del colon, ¿ya? Aquí hay una boca de cirugía. Bueno. El tratamiento complementario, como he dicho después de esos varios estudios, han conseguido que el tratamiento complementario con citofluoracil y levamisol, con quimioterapia, y otro inmunomodulador, reduce la recurrencia del tumor y aumenta la supervivencia en pacientes con estadios C, de Duques, mientras no tiene efectos significativos en los estadios B, él le ha llevado al estudio del Instituto Nacional de las Enfermedades en Estados Unidos a recomendarle ese tratamiento complementario con esta asociación. En cuanto al cáncer de estar, se ha demostrado que la asociación de radioterapia con quimioterapia efectiva, en la prevención de las recogencias, existen algunos indicios que ve que prolonga la supervivencia, cáncer de recto, la mecánica, el língua, el visivo, ¿ya? Y muchas veces se lo detectan porque ya está muy avanzado, ¿ya? Entonces, una vez revisada la asociación de la neoplasia primitiva, la modalidad del cáncer colorectal debe ser la aparición de residuos locales o a distancia, pueden aparecer. Entonces, en los estadios A y B, uno solo hay un 10% de residuos, mientras que en los estadios C alcanza hasta un 50%. No existe una falta bien establecida como debe realizarse el segmento, pero debe plantearse una serie de pruebas diagnósticas, buscando el equilibrio entre el retenimiento, costo y aceptación por parte del paciente, ¿ya? Se sabe que la residuos serán locales en un 33% de los casos, hepáticas en otros 33% y transdominales 14% y generalizadas en un 20%. En vista de ello, las técnicas de seguimiento de gran diferencia de la curación de los programas localizaciones en particular, en los dos años siguientes a la intervención del periodo durante el cual se producen más de la mitad que la residuos, ¿a dónde? A nivel hepático, ¿ya? A nivel hepático, ver la posibilidad de la residuos, ¿ya? Sobre todo en pacientes con estadios C2, ¿ya? B1, C y C, B1, B2 y C, C1 y C2, ¿ya? La cromoscopia, el mejor método diagnóstico de recidiva local o de cáncer metacrónico, el nuevo tumor crónico apareció en una radiación distinta donde estaba el primer, al se llamó tumor metacrónico, hemos hablado de un tumor o cáncer, hacemos un estudio distinto, encontramos otro cáncer aparecido en otro lugar del glóbulo, ¿ya? Distinto al que lo habíamos estirpado, ¿ya? Eso se llama cáncer metacrónico. La exploración al cabo de uno o dos meses de la intervención en caso de colonoscopia preoperatoria no haya podido observarse todo el glóbulo para descargar tumor pequeño sincrónico. El sincrónico significa que está junto con el primer tumor y metacrónico es cuando aparece después, ¿ya? Es que hemos estimado un tumor, aparece después. Y también el sincrónico es que está, encontramos uno aquí y seguimos haciendo que bien, encontramos otro más allá, ¿ya? O puede ser, puede ser que no sea un tumor, pero puede ser un poli, en la plantilla, en la exploración analizada, como primera, la parotomía. La cromoscopia, anual durante los dos o tres primeros años, ¿ya? Y una, un enema, un pato, doble control, que son estudios que nos ayudan a poder hacer una prevención, ¿ya? La, la tomografía, la ecografía o la TAC para evitar metástasis, para detectar metástasis en patina. La reducción del clasivo de la tiemocarsina embrionaria es un método más eficaz con una mejor reacción. El costo-beneficio, antes de la cirugía, los niveles tienen valor cronótico, o sea, si es muy elevado, significa que el cáncer está muy avanzado, ¿ya? Persistencia de niveles elevados, desde el día, recién a las tres o cuatro semanas de la intervención, y su paula tiene incrementos a sospechar de la existencia de algún otro defecto funeral local o a distancia, ¿ya? El 85% de los que han desarrollado metástasis presenta incrementos de cáncer, antígeno carcino embrionario. Entonces, es muy importante el antígeno carcino embrionario, porque entre tres o cuatro semanas debería normalizarse después de que hemos equipado el tumor, pero si sigue elevado, si sigue aumentando, significa que hay otro tumor por ahí. Y si de un momento a otro, después de que hemos equipado el tumor, empieza a elevarse a la mente de estos valores, pues nos dicen que probablemente están en apariciones, ¿ok? ¿ok? Una metástasis, un kit hepático simple, pero aquí es una metástasis hepática y un tumor. Así se dan los tumores hepáticos muchas veces en la tomografía, no es como uno que hierra, es raro o feo. Depende del tipo de tumor, ¿no? Pero así se ven las metástasis. El tumor primario puede ser diferente, ¿ya? Metástasis pulmonar, con unas monedas. Entonces, la superficie del gobierno de pacientes con cáncer, todos los que tardan a cinco años de la realización quirúrgica, la década es de un 40% en relación a los estadios de tú, que es así, en el estadio A, donde está solamente la mucosa y su mucosa, a cinco años un 75%, ¿ya? Mientras que el estadio D, cuando hay metástasis y adecancia, no sobrepasa del 1%, ¿ya? La estimación pese a la radioterapia y la terapia que se puede hacer. La estimación de los linfáticos regionales es un dato importante de valor. Así, si la estimación regional afecta a cinco ganglios malos, la supervivencia a cinco años no sobrepasa el 10%. Ya estamos hablando del estadio 3, donde va a estar D, y ganglios regionales. Pero si sacamos ganglios regionales en el segmento y analizamos esos ganglios, prácticamente casi todos esos ganglios regionales están afectados, probablemente el paciente del colóctico sea muy mal, ¿ok? Otros tumores que podemos encontrar son lipoma, neurofibroma, leiomoma, hemangioma, leiomiosatoma, linfoma, ya hay carcinoma de excepcionalmente, tumor de otra, la excepcional ovario, mama, próstata, hermoma, melanoma, puede metastasear al colo, ¿ya? Pero el colo no es un lugar muy frecuente de metástasis. Entonces, digamos tumor de colo, probablemente sea primario, sea un adeno, carcinoma, no metastase, ¿ya? Y bueno, un melanoma. Bueno, ¿qué es verdad? Hay que tomar esta foto, ¿no?